El Santo de hoy, del libro, hoy recordamos a este santo, autor, Padre Guigibutera. 31 de julio, recordamos a San Ignacio de Loyola, presbítero. Nació el año 1491 en Loyola, en la provincia vascongada de España. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. En 1521, en la guerra entre Carlos V y Francisco I, Ignacio fue herido en una pierna mientras defendía la ciudad de Pamplona. Durante su prolongada convalescencia, Ignacio leyó la vida de Jesús y de los santos. Esta lectura cambió radicalmente su vida. Una vez que pudo incorporarse, se retiró a una cueva en Manresa, donde vivió y rezó durante 10 meses con una gran austeridad. Allí comenzó a escribir sus ejercicios espirituales. Transcurrido este tiempo, Ignacio emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Aquellos eran tiempos de herejía, y con el fin de poder brindar un buen servicio a la iglesia, San Ignacio regresó a España en 1524, y estudió filosofía y teología en las universidades de Barcelona, Alcalá de Enarces y Salamanca y París. Para 1534, ya contaba con un pequeño grupo de compañeros. Con seis de ellos, se fue a Roma para ponerse a disposición del Papa. El 15 de agosto de 1534, dio inicio la compañía de Jesús. En 1538, Ignacio fue ordenado sacerdote en Roma, y el Papa Pablo III emitió la confirmación oficial de la orden el 27 de septiembre del año 1540. A pesar de su frágil salud, San Ignacio fue activísimo en trabajar por la reforma de la iglesia. Murió en Roma el año 1556.